El color principal que fue este rosa, este rosa vivo, este rosa que habla, este rosa que viene de un rojo. Es un rojo que va hacia el blanco después de la lucha, pero tiene ahí un tinte todavía de rojo. O sea, es rosa, pero nos recuerda que ese sentimiento latente de estar alerta, de haber despertado. La tendencia flora surge como resultado de la acción, específicamente de esta lucha del poder femenino contra la opresión. Que viene después de que ya protestamos, de que ya levantamos la voz. Creo que ya todos tenemos que tomar esta posición activa hacia unirnos como comunidad para que se hagan notar y poder resolver problemáticas que realmente ya son de un límite en donde ya no podemos seguir pasivamente existiendo. Ven acompañado de esta paleta de colores muy pastel. Es un pastel como de magia, como de esperanza, como de comunidad. Apoyando a este movimiento, a esta voz femenina, a esta sociedad que quiere hablar, que quiere manifestarse, que quiere protestar, porque también quiere la paz. Utilizar estos colores, estos tonos que siempre se consideraban femeninos. Intentar darles como importancia y no necesariamente hacer lugares suaves, a pesar de que son colores pasteles, colores cremas, utilizarlos como con fuerza. Implementar estos tonos realmente en el tema de los tules, de las texturas mucho más etéreas y efímeras, el tema de los pasteles te llevan como a esta fluidez que invita a ser femenino y fuerte. Entonces creo que para, tanto como para hombres y mujeres, este rosa puede ser un color muy imponente.